¡Hola! ¡Amantes del tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí con Pablo Carreño Busta contra Alexander Esverev en una semifinal que espero que gane el español, la verdad Así que, bueno visto el nivel que tiene Pablo es muy posible que gane, así que, o sea, está en su mano también y obviamente en la mano de Esverev porque este chico ya sabéis como saca y si juega bien, pues puede tener un problema Ahora hablaremos del partido un poquito, vamos a opciones de los juegos, vamos a poner al mejor de 5 sets en esta ocasión ahí a lo loco, se me ha ido la olla y vamos a jugar contra, lo he dicho Alexander Esverev, los partidos son a 4 juegos, eso sí así que nada, el que gane 3 sets mejor que mejor, ¿no? Vamos a ello y me he activado todo, me he activado las previsualizaciones ya que la dificultad es mayor para ver un partido un poco más épico, pero vamos a ver que tal gente vamos a ver que tal vale tenemos un, bueno, Pablo tiene un revés maravilloso, la verdad es increíble lo bien que resta madre mía está fuerte en volea está fuerte en volea Esverev, esperemos que no la verdad esperemos que no nos decepcione con con las voleas que suele hacer Esverev, o sea malas todo el rato así que bueno, todo el rato tampoco pero ya me entendéis la volea no es su fuerte con lo cual su fuerte es estar al fondo y realizar algunos golpes potentes y no meterse mucho en pista aunque debería sobre todo el partido que jugó contra Kory fue bastante lamentable para mi gusto y ya digo que es que me sorprende que Esverev haya llegado hasta aquí pero claro está sacando más o menos bien sin muchas dobles faltas para lo que él hace con lo cual pues que buena con lo cual pues eso así que yo confío bastante en Pablo puesto que él devuelve todo lo devuelve todo así que nada aguantar la bola y a que falle Esverev porque al final va a tener que fallar y este partido o el partido que hemos visto de Pablo contra Chapo Baló joder me está pegando una paliza el partido de Pablo contra Chapo Baló puede ser un partido similar al que va a haber hoy buena vale queda fuerte me he visto muy ahí vamos así se volea Esverev aprende bueno 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 que no da es un corre camino me cago en su prima que llega todo la máquina me cago en panini chaval a eso yo no hubiese llegado en la vida pero bueno lo que decía le pillamos el contrapié no 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 hay manera tú me cago en todo yo que pasa de verdad he subido el subnivelo un poquito y ya que pasa es imposible que gane o sea hola buena no mira la que ha devuelto el nota que mamón pero bueno que es uno falso el juego este que es falsísimo que está boleando bien que no puede ser eso no puede ser eso tío como vano yo aquí como no haga yo ahora golpes ojo 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 mejor mucho mejor es que no llega o sea pero vamos a ver fuera pero pero vamos a ver le puedes no sé puedes pegarle un poquito pero no sé con más aceleración a la bola en bolea Pablo por favor Pablo me refiero al muñeco y a mí pero bueno el partido que hubo entre Pablo y Chapo Baló puede ser el mismo partido más o menos o similar que va a haber ahora el Medvedev contra Rubler que lo voy a ver a las siete y pico y bien 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 eso es lo que tenemos que hacer pasar bole y que falle más que nada porque Medvedev va a estar bueno en su mayoría defendiéndose pasando bola vale y el bueno de Rubler pues lo que va a estar intentando es eso hacer golpes ganadores golpes ganadores golpes ganadores y claro si no consigue el primer golpe ganador y no consigue el segundo y no consigue el tercero es muy probable que el cuarto golpe ganador pues se le falla fuera y ese es el problema que tienen los tenistas que juegan muy agresivos con los tenistas que bueno juegan defensivos bien esa buena bien buena hijo de su prima tío venga ya ya vámonos me cago en todo me ha igualado tío teníamos ahí la oportunidad de romper yo que esto es muy complicado que me he puesto subnivel 5 y que ha pasado me ha asustado me ha asustado tío no quería que no le había dado algo madre mía venga va tío vamos bien vale no ha subido venga fuera a tu casa vale tenemos el el 1 a 2 así que venga sacamos nosotros no 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 sé si para ganar o que pero bueno buena que buena esa corre que llegas es que mira tío soy imbécil porque me pongo a pensar no Pablo venga haz una dejada en red y así no llega el rubiales pues pues no pues no errores no forzados ya están errores no forzados así se ganan los partidos y además Pablo lo bueno que tiene es que joder algunas veces es que además el 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 servicio el chapo balop le ha costado bastante porque joder chapo balop es zurdo pega una muy buena derecha hace buenos paralelos en fin cuesta y encima el saque buen ay que lástima eh y no solo el saque sino que cuando puede lo ve claro sube y sube bastante bien con muy buena armonía cosa que Sverev no hace y además el bueno de de chapo balop bien el bueno de chapo balop además eh volea muy bien o sea más que volear bien que lo hace también cubre mucho la la red cubre mucho la red y eso al final madre mía no que lástima cubre mucho la red y madre mía ha habido ha habido voleas que ha hecho increíbles con grandes zancadas cosas que Sverev no llega a hacer ni de coña con lo cual Sverev es más de fallar y desesperarse venga va tío 40 iguales esto bien ha pasado la bola vale ahí guay vale bien 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 lo es paciencia Pablo va a necesitar paciencia meter bola y además que las bolas que ha estado metiendo yo es que he visto hasta el tercer set el cuarto set bueno ya sabéis como ha quedado ah tío que lástima el cuarto set bueno el primero fue 6-3 para chapo balop luego ganó Pablo Carreño 7-6 7-6 y el siguiente perdió Pablo Carreño 6-0 lo cual no sé muy bien como es posible con lo bien que estaba jugando pero bueno tampoco sé cuánto duró ese set pero en fin el caso es que el siguiente pues ganó 6-3 y ya está así que perfecto estos dos últimos sets no los he visto pero los otros sí que los he visto y ha sido la verdad que un partidazo no consigo ganar maldita sea el saque chaval igual me estoy arrepentiendo arrepentiendo un huevo pero un huevo de me cago en todo de ponerlo a 5-6 chaval pero esto esto se intenta vamos que si se intenta chaval bien creía que subía tío me he puesto todo nervioso venga a tu casa vámonos venga tío a ver si somos capaces ahí fuera venga 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 a cagar vale joder colega me cago en su prima tío con no me da tiempo bueno pues ya está ya está chapo balón no sé al final cuántos cuántas dobles faltas hizo pero no sé cuántas dobles faltas hizo pero al fin y al cabo esperes puede hacer muchas más y ace no sé si va a hacer tampoco muchos más ace es cierto que esperes saca más fuerte pero pero no sé no sé la verdad que chapo balón le ha estado sacando abierto en el revés al ser zurdo lógico y y se ha defendido muy bien en el revés buen globo nada tío me cago en todo chaval tío que no gano vamos a tener que ir pensando el segundo set vamos a tener que ir pensando el segundo set porque me veo muy muy lejos de ganar el primero al menos bien buenísima 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 es que vamos a ver ahí está un poco de aceleración en volea cojones buenísima igual deberíamos subir nosotros un poquito más para intentar definir pero miedo me da miedo me da oh ha entrado vámonos chaval lo ves metemos una bola más y que esperen tenga que ganar el punto una bola más una bola más una bola más que la verdad que la defensa que ha tenido también Pablo muchas veces con los globos ha sido muy buena globos muy altos que le dé tiempo otra vez a volver a pista globos altos y muy al fondo de la de la pista bueno ha ganado el primer set me cago en panini no pasa nada vamos a intentar ganar nosotros el segundo y para ello lógicamente fuera hay que ganar el saque y también romperle al contrario a no ser que nos lo juguemos todo al table que por cierto se manejó también muy bien fue la verdad que me gustó muchísimo el partido me quedé despierto hasta las tantas he dormido cinco horas y media tengo sueño pero bueno es lo que hay vale cuidado buena bien bien buenísima esa vale tenemos un 40 nada podemos ganar el primer juego en blanco estaría bien para un poquito más de tranquila no sé hablar hoy o sea me acabo de levantar y tengo la lengua pegada todavía ¿no? para tranquilizarnos un poquito quería decir para un poquito de tranquilidad en fin tranquilidad no me está dando eso está me cago en todo tío venga ya chaval con la máquina tío eso es que esos golpes no se pueden pillar colega es que es prácticamente injusto a ver es verdad que me estoy sacando fuerte todo el rollo vale ok estoy sacando claro a 127 una mierda pero pero tío o sea es que no me da la posibilidad de pillar los golpes buena buenísima bien vamos tenemos la ventaja tenemos que ganar este punto chaval en 40 nada hablo y potoma chaval bien llega por tu prima no imposible me cago en todo tío me cago en todo bien bien vamos ahí insistiendo cojones venga tío ventaja otra vez yo me cago en su prima tío joder que no consigo ganar coño venga a tomar por cul vámonos venga que entre ahí buena nada mejor todavía tío pero que es esto ya está bien me cago en panini colega basta ya chaval nice se me cae la bola pero quien eres quien eres y yo tío esto es una mierda madre mía chaval otro paralelo increíble tío venga con los juegos de la máquina chaval como se gana esto es imposible ganar tío iba a 40 nada chaval no se puede puto ganar no se puede puto ganar subnivel 5 profesional no se puede ganar ya tío a no ser que busques errores a la máquina colega no puedo ganar entre los mierda de contrapié porque con un poquito de contrapié ya estoy jodido y no llego tío venga ya chaval como no voy a puto llegar joder me cabrea vamos ahí fallando voleas venga vamos a romper vamos a carmarnos un poco venga va respiremos dejemos de llorar próxima vez tiro la raqueta tío venga a ver si podemos hacer algo joder joder tío venga ya chaval ay aplaudo me he equivocado quería tirar la raqueta chaval en serio complicadísimo complicadísimo en cuanto a no sé no sé la gente que juegue más en profesional tengo que ver algún gameplay o algo vaya mierda 40 nada que iba tío 40 nada que iba y me cago en el puto móvil siempre mensajitos cada vez que grabo nadie en ningún momento mensajitos cada vez que o sea un mensajito pero es poner la grabación para que me salgan 200 mensajes tío silencio ya coño joder me estoy to cabreado tío quiero puto ganar y no puedo ganar y no puedo golpear esa bola bien nada tío es que es increíble es putamente increíble de verdad porque siempre me puto suena el móvil cada vez que grabo tío es que no lo entiendo es porque no tienes un silencio crack no es porque no me llama nadie ni hay mensaje en nadie durante el cuando no grabo y ahora sí 200 whatsapp ahora wow voy a quitar voy a desactivar el silencio que no se me vibre joder tío voy a perder el segundo set ya por la puta cara y es que eso es imposible pillarlo y es una bola que se debería poder pillar tío porque no es una bola que yo me sorprenda tío joder otra igual que no se puede tío con la puta que saco a 150 vale sí también es verdad que saco a 150 con lo cual el otro la puto revienta y ya está y es más fácil reventarla sí pero tío los golpes que está haciendo es venir con la velocidad y demás que el golpe son golpes que debería pillar me cago en panini me cabreo esa no esa la entiendo que no porque va muy rápido y joder ha sido línea por fuera no se puede y yo un 3-0 es que es una puta mierda me cago en tu puta madre joder nada tío un 40 tomar por culo tomar por culo ya vamos con el tercero tenemos que ganar 3 sets seguidos es posible es posible no es posible tío es imposible tío como coño va gano a esto no se puede ganar a esto tío pero estamos tontos y además porque mi saque va hacia que no lo entiendo porque mi saque va a 122 es que eso es otra o sea es que este muñeco no está bien hecho este muñeco no está bien hecho tío como puede sacar a 122 cuando Pablo Carreño es capaz de sacar a 200 alguna vez que otra coño tío o a 190 mira eso es más normalito en todo caso yo que sé 180 sería lo normal fuera venga a tomar por culo 177 bueno quería que subía el mamón llega a subir y lo reviento venga vamos a intentar buscar líneas chaval a ver si las encuentro a ver si encuentro las líneas estaría muy bien vamos bien joder colega ¿y eso qué es? buena esa va a llegar que buena ah señor ya estamos 30-40 saco débil aguantando lo máximo me cago en la puta tío si es que no se puede si es que no se puede de verdad no se puede en esta dificultad yo no puedo me la tengo que bajar o algo eh nada tío ya está es que me cago en todo en toda la esquina aquí yo que no se puede es que tengo que hacer que falle el contrario o algo vamos a respirar vamos a respirar meditar un poquito venga se puede una contradejada tonto venga pilla esa tonto pilla esa bien vamos a ello vamos a ello venga fuera crack bien vamos 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 venga 15-30 venga a tu casa tonto 40 vámonos bien 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 otra mentalidad me cago en su prima con la mentalidad un puntito más e igualamos venga segundo saque ojo cuidado que es beref se juega los segundos eh no es el caso y yo tío de verdad es que me cago en su prima tronco tío pero es que vamos a ver es que que hago yo tío que hago yo es que no no puedo hacer nada coño vale que será un golpe ganador bueno y tal pero coño es que de todas formas siempre igual todo el rato así es imposible no llego venga si antes he metido tres seguidos ahora puedo meter otros tres seguidos como que me llamo Pablo has tenido toda la lucky tío hasta suerte para eso menos mal segundo servicio si no me equivoco ahí angulando un poquito más me cago en me cago en todo tío necesito necesito angularla un poquito más quizás venga va tío va se puede joder joder tío como se va a poder como se va a poder ha sacado 156 de mierda y y aún así ha sacado muy bien y luego venga tío yo saco a 180 vale Pablo pues no saque más a su drive que pareces inútil tío no ves el revés de mierda que tiene pues eso vamos al revés subnormal cambia un poquito el juego que eres tonto y no falles a ser posible buenísima 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 venga tío no se lo cree nadie crack venga sí a correr venga 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 los cojones chaval los cojones tío los cojones espere los cojones chaval los cojones los cojones tío es que ni de coña es que ni de coña eso chaval buenísima venga no me lo creo cabrón la puta y fallo esa va a decir venga pilla esa crack pues toma la he tirado fuera seré inútil tío pero vamos a ver si es que no se puede no puedo si es que no acelero más la bola que él pero pero es que es que él no te llega todo pero yo no tío es lo que me toca los huevos él él llega todo pero yo no yo no chaval toca abreado esto ya no pongo más esta dificultad en la vida ahora vamos a ver la estadística de Pablo tío hombre por favor venga pilla esa tonto por subir vámonos buen golpe venga tío y yo es que de verdad es que cada vez que digo que se puede pues toma me mete dos juegos seguidos es que flipante colega no me lo creo fuera ¿no? eso joder la he visto dentro por un momento venga va madre mía me he levantado yo con mal pie no me he levantado yo tranquilizadamente con sueño y esto me ha alterado vamos ya no tengo sueño gente ya no tengo sueño por cierto he estado leyendo y también eso me ha fastidiado un huevo he estado leyendo que se le ha amenazado de muerte a la chica a la chica vamos a la mujer que ha recibido un bolazo o sea es que hay que ser asqueroso hijo de puta para los comentarios que he leído porque esta mujer perdió a su hijo de 25 años si no me equivoco con la edad tío venga ya como no vas a golpear eso bien 25 años en 2008 pues nada en los comentarios es pronto pronto te reunirás con tu hijo y me cago en los muertos me cago en los muertos tío como coño toda la bola la he fallado tío ahora joder pues nada que hay que ser hijo de puta para ponerle esos comentarios vámonos ya era hora de una maldita doble falta cojones ya era hora venga haz otra haz otra deberías hacer ahora las no sé las 15 que suelas hacer en todo el partido pues hazlas ahora ¿no? todas seguidas estaría estaría muy bien bien vámonos ventaja sí señor alguien pensaba que iba a perder ya pues no todavía queda de menos 3 puntos tío me cago en el puto sal joder fuera 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 buena buena invertida bien venga va ventajita de nuevo vamos no se lo vamos a poner fácil ven yo tío es que muy bien ya está es que ahí no me puedo quejar es que lo ha hecho bien y ya está Pablo lo ha hecho bien y ya está ahí no te puedes quejar no te puedes quejar buena correr correr puto menos mal fuera fuera la han cantado fuera me ha acojonado me ha acojonado tío ahí es que si se la dejas muerta al centro y no hace un buena no sé un resto al menos que sea profundo pues ni de coña se invierte el mamoncio creía que iba a subir bien 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 venga tío ventaja a ver si termino aquí ya la ventajita vale buena vamos tonto y además he llegado ay mira res genial y ahora fuera bien se nota el revés en que es peor vale guay 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 hay que hay que hacer eso reventarle el revés a ser posible buena pero es que llega todo no lástima bueno venga va va no 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 quita vale tenemos el 30 va 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 vive madre mía madre mía tío cada vez que golpea de derecha también es verdad que si golpea una bola como la que les dejo le dejo perdón no tío es que me cago en los muertos joder de verdad tío buena buena coño buena 40 iguales venga va 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 uff uff tío no esas cosas no esas cosas no tío me cago en la puta tío es que así no se puede coño es que así no se puede tío es que no se puede vamos a ver Pablo que te pasa a ti si tienes buena velocidad y demás pero es que mira 84 y 82 o sea y que me está o sea que me estás contando que me estás contando como es que el otro llega a todo y yo no tío porque la ella sabe a donde la voy o sea a donde voy o sea a donde la apunto tío es irreal subnivel 5 imposible tío subnivel 5 ni de coña subnivel 5 no pero es que si ya juego increíble fíjate si jugara yo increíble venga vámonos por 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 los jajas vamos a probarlo un momento a ver igual igual si hubiese jugado en esta dificultad desde el principio me habría metido un 6 0 6 bueno 4 0 4 0 4 0 pero no sé quizás a lo mejor luego bajo de dificultad y se me es más fácil ya está ahí tenía que elegir habría llegado yo creo que habría llegado pero me esperaba un golpe más potente teniendo en cuenta que está en máxima dificultad no si ahora va a ser más fácil ¿te imaginas? vale muy bueno ay señor ay señor estupendo pablo a ver simplemente quiero pelotear un poquito a ver como es la dificultad esta a ver si me dejan porque madre mía aquí rozan en la línea vale muy buena muy buena vamos a sacar nosotros ahora se va a cagar bien vale no parece tan complicada ¿no? vale sí sí que lo parece sí que lo parece esos son golpes de otro nivel y este golpe ¿lo ves? este golpe que yo no lo pillé vale pero este mismo golpe me lo ha hecho antes este mismo golpe así cruzado me lo ha hecho antes y no iba tan rápido era el típico golpe que coño se llega a esto ya no se llega ni de coño o sea yo no soy capaz de y menos luego de apuntar y golpear fuerte o sea a lo mejor si quiero ir con el muñeco para allá porque el muñeco le da solo vale pero pero lo que viene siendo ya apuntar y todo no yo para mí este nivel de dificultad es es imposible pero bueno en fin ahí habéis visto el partido siento haber sido tan malo pero pero bueno si no falla esta simulación significa que Carreño va a ganar lo cual es positivo así que no he enseñado tampoco bueno si se habrá visto las estadísticas del partido lamentables que he hecho pero bueno mira lo he tenido ahí y casi tío casi yo lo he intentado la verdad yo lo he intentado pero bueno que se le va a hacer la próxima partida pues le quitaré el HUD para que no se vea nada y por supuesto bajaré uno o dos subniveles porque es que si no es imposible ganar para mí de momento es imposible ganar así que nada espero que os haya gustado al menos tengo ganas de ver ese partido pero sobre todo el partido de hoy de Medvedev contra Rublev que como ya he dicho pues eso Medvedev puede ser perfectamente el Pablo Carreño y Rublev puede ser perfectamente Chapo Balov más o menos no lo si ahora la alarma es verdad la alarma es culpa mía lo veis si es que me suena todo cuando grabo yo no lo entiendo en fin espero que os haya gustado como siempre muchas gracias por verlo por apoyarlo dejadme en los comentarios quien crees que va a ganar entre Medvedev Rublev y entre sobre todo el partido que hemos visto ahora si Pablo o Esperet y también quien crees que va a ganar la final yo me mojo ya yo creo que la final la va a ganar Tim porque yo creo que Tim va a ganar contra Alex y Tim puede ganar contra Medvedev o contra Rublev así que si juega contra Rublev yo creo que Tim va a ganar sin duda o sea no tengo dudas y si gana Medvedev también o sea también creo que Tim va a poder contra el ruso con lo cual yo creo que la final la final para mí está clara con con Tim y casi clara también con Pablo Carreño vamos a ver que pasa en la pista y por supuesto ya en la final quien ganaría entre Pablo Carreño y Tim para mi Tim también pero vamos a ver vamos a ver qué pasa porque hay ganita hay ganita de partidos esto se pone la mar de interesante muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós madre mía qué paliza qué paliza qué paliza